¿Qué es lo que se ha visto en la infancia? Cuando fui a ir a la universidad apliqué creo que hasta derecho a medicina, con la leve idea, porque no tenía conciencia de que podía estudiarse la escritura y de que uno pudiera vivir de escribir, eso me parecía como la fantasía más grande del mundo. Entonces en algún punto dije lo que más se acerca a escribir será periodismo, fuera de todas las demás aplicaciones locas que hice. Y entonces ese modo entré al periodismo, que fue una gran cosa porque periodismo fue una aventura muy interesante y muy apasionante. Y porque de algún modo también se trata de un modo de mirar, entonces la escritura también es eso, mirar. Pero me quedaba corto para lo que tenía ganas de contar siempre, por las propias ataduras del periodismo. Hay que contar lo que dice la fuente o lo que se sabe o lo que es verificable, pero el espacio de la imaginación es muy acotado. Esta es la diferencia sustancial entre verosimilitud, que es el arte que te crean, y veracidad, que es el de contar la verdad. Entonces, progresivamente se fue agotando esa fuente, pero progresivamente también crecía el otro espacio, la ansiedad de esa otra escritura. Y entonces, también en algún punto de agotamiento existencial, de eso que uno termina haciendo porque la vida te pone, y además tenés que trabajar y conseguir recursos para vivir. Terminé haciendo una serie de cosas que estaban agotándome y decidí dejarlo todo para escribir. Y entonces hubo un tránsito creo que clave, que es la escritura de Mujeres de Costado, que es un libro particular, porque para mí era un ensayo literario, pese a que era un libro de entrevistas. Yo estaba ensayando una mirada literaria en ese libro. Pero si lo revisamos, si lo leyéramos, todos tienen como una primera parte, que es una conjetura literaria sobre cada uno de los personajes. Que era lo que me resultaba, digamos, más desafiante después de conocerlas y después de haber hablado con ellas. Porque era construir al personaje con las herramientas del periodismo, pero en realidad era ya un juego literario. Y además porque en esa época yo ya había descubierto a Leila Guerriero y había descubierto a Ebe Ujar. Y había descubierto que la crónica puede ser literatura, sobre todo en Ebe. Y Leila, desde un lugar realmente más periodístico también, me decía, se puede escribir de otro modo. Era como una ansiedad de poder encontrar los recursos escriturales para decir aquello que quería decir y que no sabía todavía ni qué era. Uno comete el riesgo de ir demasiado a la intimidad, pero tal vez sin ese espacio me sea imposible contar el tránsito a la literatura. Yo tuve un episodio de salud importante y como que fue crucial para decir, sabes qué, no voy a hacer nada más que no quiera hacer. Entonces renuncié a mi trabajo y con esa liquidación que me dieron, después de ese impasse de la salud, me fui a la Argentina. A buscar una ruta y le dejé los hijos al compañero que se quedó con los hijos y me fui unos meses. Porque yo tenía una intuición y creo que era importante en ese momento, que es que para escribir hay que hacer una ruta de lectura. Entonces, cómo empezar a leer, o sea, yo había leído toda la vida, pero cómo empezar a leer lo que yo necesitaba leer y que no sabía qué era. Y en Argentina hay tantos talleres de escritura como psicoanalistas, o sea, que es algo normal y hermoso, por tanto, porque la escritura no es algo que está fuera del alcance de las personas. La escritura está ahí para quien la quiera tomar. Entonces eso hace una diferencia sustancial para mí en esa tradición. Y entonces me fui a Argentina, me anoté a una escuela de escritura, me anoté a un taller de un escritor que me gusta. Y entonces eso fue clave para mí porque fue como encontrar, yo era una advenediza además, yo no había estudiado literatura. Entonces, ¿qué libros debería leer? Para cortar el camino, ¿no? Porque mi ansiedad principal era leer. Y entonces me quedé leyendo todo ese tiempo allá y escribiendo mucho. Y fue como, es como, nacer es abismarse, ¿no? A la vida. Y este era como un nacimiento, era como abismarse, ¿no? Como tirarse ahí a eso que habías pensado de ti mismo, ¿no? Y la única certeza que tenía yo en ese momento era que quería hacerlo con valor. Entonces era poniéndolo todo ahí, digamos. Vos sabés que me he dado cuenta que soy así, un poco gitana, ¿no? Recién. Y que de algún modo el movimiento esté incorporado a mis ciclos existenciales, ¿no? Estoy moviéndome o moviendo a la gente que está conmigo. Y por supuesto eso tiene que ver con la escritura o tiene un impacto en la escritura, ¿no? Porque para escribir necesitas un lugar de extrañamiento. Y la escritura es un ejercicio de mirada. Entonces, moverte implica convertirte en el otro todo el tiempo. Y cuando eres el otro, siempre estás en un lugar más vulnerable, ¿no? Más interesante. Porque estás menos cómodo y si estás menos cómodo, tal vez miras mejor, ¿no? Entonces sí creo que el desplazamiento puede impactar la escritura. Aunque yo no sé si necesariamente eso está reflejado así en mi escritura. Pero sí creo que una mirada, que una atención distinta al mundo se opera. Yo creo que en mis libros se puede ver eso, ¿no? Como esa tensión mutando. No eres de constado, como te digo, hay como una intención de curiosidad hacia la escritura literaria y a la construcción de un personaje, ¿no? Indagar la personalidad, indagar la psicología y además construir desde allí un diálogo con eso, en la composición de la sal hay un interés. Creo yo que por la fricción de lo pequeño, ¿no? Cómo es inflamable el mundo doméstico y aquello de lo que no te puedes proteger porque está allí y que están en el espacio más íntimo. Y me parece que en Vendrá la muerte hay un interés por la sonoridad, ¿no? Por la voz. Y entonces son búsquedas distintas, modos distintos, ¿no? No predetermino, pero me interesan, ¿no? Son espacios que me interesan. La familia me parece que es el primer espacio de ejercicio del poder, de liberación también y de conformación de la identidad. Entonces me parece un espacio siempre muy fructífero, ¿no? Sobre todo la infancia. La infancia me interesa muchísimo. Como ese espacio oscuro, profético, que todos tenemos y que paradójicamente está asociado con un momento que debiera ser luminoso. Y me parece que esa doble o de esa paradoja que hay ahí en la infancia es muy rica para la exploración literaria. Porque finalmente también escribir es hacer preguntas, ¿no? Estoy inventando mucho, ¿no? Porque estoy tratando de darte una respuesta. Pero estoy tratando, digo, no es que esté mintiendo, pero de algún modo sí. Porque estoy construyendo cosas que... Pero lo que quiero decir es, cuando vos estás escribiendo, estás haciendo una teoría del mundo, ¿no? Y esa teoría del mundo tiene que ver para mí más con preguntas que con respuestas. Y con la observación de los detalles del mundo, además. Ni siquiera de las cosas grandes. De hecho, a mí se me ha reclamado alguna vez que... que no soy una escritora de tramas, ¿no? Que... y no me interesan, en realidad. Me doy cuenta que para mí... la escritura está en el cómo, ¿no? O sea que la anécdota es poco importante, en realidad. Lo que pasa me parece poco relevante. Es el cómo ocurre eso. Y el cómo ocurre eso en el lenguaje lo que a mí me quita el sueño. Entonces... Es ahí donde estoy jugando. Y sí, la familia es un espacio. Las mujeres sí, pero no porque sean feministas, sino porque me interesa ese cuerpo. Y usualmente ese cuerpo, cuando es este... está en la paradoja entre la vulnerabilidad y también la revelación de esa vulnerabilidad, ¿no? Como ese lugar que también pelea un espacio dado, ¿no? Porque también me gusta cierta épica, ¿no? Que los personajes trasciendan o peleen su condición, sus heridas. O sea, es algo que también me doy cuenta que pasa, ¿no? Creo que no me pasa eso. Y creo que... De hecho, la vikia yo me recordaba el otro día una declaración que hice de los tiempos. Una declaración desprolija, en realidad, porque me dijo, oye, vos dijiste en los tiempos que vos no corregís y que volvés a los textos y los publicás y después volvés a hacerlo. Y no era lo que yo quería decir en los tiempos, realmente. Bueno, no recuerdo tanto, pero... Lo que me pasa no es eso. No es que no corrija. Corrijo muchísimo. Lo que me pasa es que... Digamos, cierro un texto muchas veces y luego puedo volver a ese texto, aunque ya se haya publicado, decir, esto no me gusta cómo quedó. Y volver como... O sea, una vez pensé en esto, dije, los pintores pueden volver sobre un cuadro, ¿no? Incluso años después pueden acabar una mano, ¿no? ¿Y por qué yo no puedo acabar un cuento si no me gusta después que lo leo años después? Ese es el razonamiento. Desprolijo, por supuesto. Pero no me importa. ¿Sabes? O sea, sí, a veces necesito que un cuento se termine, lo termino. Y, bueno, si se publica después y se ve que el primero es más choto, tampoco me importa, en realidad. Sí. Mira, tal vez sea un poco... All fashion. No se me sale otra palabra. Pero yo creo que que hay un compromiso con la belleza en el texto y que parte de que una historia funcione es que podás derrotar el lenguaje y que ese lenguaje diga cosas... Clarice Lispector, que era una capísima para decir cosas inteligentes, decía que... lo voy a decir mal ya, pero dice algo así como... que la escritura... es como un anzuelo, ¿no? que busca cosas que están fuera de las palabras, ¿no? Entonces, sí, creo yo que la escritura, además de contarte lo que te está contando, tiene que poder seducirte, tiene que poder decirte cosas. Entonces, digamos que... y tiene para mí eso que ver con la sonoridad y con... y con el manejo mismo, con el esculpido de ese parásito que es el lenguaje, ¿no? porque es un parásito, ¿no? Nos posee y nos llena de lugares visitados y de maneras de decir. Entonces, eso los poetas lo saben bien, ¿no? Ya lo decía Piglian, que quería hablar la lengua de los poetas que eran todo el tiempo una lengua extranjera, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Que... que sea lo que sea que estés contando, incluso la escena más cruenta, más violenta, más oscura. Siempre hay una lengua extranjera ahí, ¿no? Que... que te conmueva. También, ¿no? Porque si no... ¿qué cosa es la literatura? Es decir, no soy alguien que se enamora de un escritor y lee todo de ese escritor. Digamos, me enamoro de un escritor, leo una cosa, me puedo pasar a otro y volver al tiempo a este escritor. pero me gusta mucho releer y normalmente leo dos o tres cosas al mismo tiempo y siempre hay algo de poesía, digamos, ¿no? Porque me parece que te desordena el oído. No sé, por ejemplo, ahora estoy leyendo Gonzalo Rojo y te ocurre eso, ¿no? Que el otro día me dijo la Vicky otra cosa que me pareció hermosa y dije que la iba a hacer y no la he hecho, no la he empezado a hacer, pero que Blanca Bitúcter le había dicho que uno debía levantarse leyendo un poema y acostarse leyendo un poema. Yo no hago eso, aunque muchas veces lo hago, con ese método, pero me parece clave, o sea, por eso siempre tengo allí como esa otra clave, ¿no? Y entonces me interesa lo clásico, siempre me ha interesado lo clásico, pero también me interesa el diálogo con lo contemporáneo, me interesa lo que se está escribiendo y sobre todo algunas escrituras contemporáneas me interesan. Y entonces digamos que ese sería un tránsito, un triángulo perfecto, ideal, ¿no? Tener algo clásico leyéndose, algo de poesía y algo contemporáneo al mismo tiempo. Con Giovanna conversamos mucho siempre, ¿no? Giovanna y yo debemos hablar a la semana casi todos los días, ¿no? Siempre hablamos mucho de lo que hacemos, que es escribir, y de las limitaciones que eso tiene, por supuesto, en la vida, hemos hablado muchas veces. Pero en algún punto nos parecía que estaba bueno dejar de quejarse y como intervenir mínimamente, porque en realidad lo que hacemos es una intervención muy pequeña, ¿no? pero que ese lugar, que era como un poco un lugar utópico, hiciera los libros que nos gustaría leer y del modo en que nos gustaría que a nosotras nos trataran en una editorial. Es decir, esa idea que teníamos del editor era la que nosotros quisiéramos trasladar a los libros que hiciéramos, ¿no? Que el editor fuera primero un lector, un lector comprometido con el escritor, un lector que acompaña todo el proceso, ¿no? Si es posible, desde la escritura hasta que el libro llega al otro factor importante aquí, que es el lector y cómo llega y entonces de ese devenir surge la idea de Mantis, ¿no? Y que nos parecía por supuesto crucial que sea un editorial que publique mujeres porque esto es una verdad que todo el mundo sabe, es que se publican menos mujeres, se difunden menos mujeres, se premia menos mujeres y bueno, y esto está cambiando y está bueno que cambie, pero este lugar de equidad por mucho tiempo no ha sido y además no es, ¿no? Si tú te fijas en Bolivia la cantidad de mujeres que se publican por editoriales o o que enseñan o que hacen crítica, pues, ¿no? Entonces nos parecía crucial hacer una apuesta política y poética, ¿no? Porque no no era solo política, era también queremos hacer los libros que queremos leer, que quisiéramos leer y que porque Bolivia no está conectada en el circuito editorial por todas nuestras limitaciones de mercado, etcétera, nos ocurre que muchos libros que desearíamos que estén aquí no están, ¿no? Porque es como una insularidad editorial, ¿no? digamos, echa mucho pulmón por las editoriales independientes, pero, digamos, lejos de todo lo que está pasando afuera. Entonces nos interesaba traer a Bolivia esos libros que quisiéramos leer, compartir aquí y llevar fuera de Bolivia las voces bolivianas que pudiéramos ayudar a publicar, ¿no? Y, bueno, ese es, digamos, el sortilegio mantis. Difícil en términos económicos, pero muy satisfactorio, ¿no? Estamos buscando la fórmula de la sostenibilidad y de que podamos generar con cada edición de cada año los recursos para que el siguiente año podamos editar más libros, ¿no? Porque por ahora editamos tres o cuatro libros. Pero significa para cada una 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 apuesta, ¿no? Como desprenderse de algo que en este caso no solamente son recursos económicos sino desprenderse de tu tiempo, desprenderse porque hacemos todo, ¿no? O sea, leemos los manuscritos, editamos a las escritoras, hacemos informes de edición, corregimos, participamos del diseño, Sergio Vega que es fantástico, etcétera, ¿no? Después en la llegada de los libros, etcétera, hacemos todo el proceso, pero digamos, este es parte de lo que tenés que dar para que funcione, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho lo que está ocurriendo en Bolivia literariamente, me parece que hay cada vez más la decisión de de hacer esto un sistema literario, quiero decir, no sólo las escrituras individuales de cada quien, sino las conversaciones que se operan entre esas escrituras y entonces me da la impresión de que este sistema que ha sido artesanal siempre, es decir, que depende del esfuerzo de cada uno y de lo que hace con sus manos cada uno, puede hacer una conversación mayor y entonces si es una conversación mayor es más un sistema cultural, ¿no? Que esa es la diferencia que yo hallo sustancial entre lo que ocurra por ejemplo en Argentina o en México que acá, ¿no? Que es un sistema. Entonces el sistema libro lo hacen los escritores, los editores, los libreros y todos estos eslabones están conectados y están haciendo cosas, ¿no? Y me parece que cada vez estamos, ya digo, con, sobre todo con el impulso de las editoriales independientes en términos de los recursos para la impresión hacia ese camino, ¿no? Pero también ya hay, por ejemplo, librerías tanto pequeñas como medianas, virtuales y no virtuales, entonces digo, esos esfuerzos no solo están pasando a nivel de editores y de escritores que cada vez veo yo que hay un compromiso de que la escritura sea un tiempo completo y no un tiempo parcial, es decir, que sea un modo de vida y no una resolución colateral, digamos, y creo que eso está dando ciertos frutos que podemos ver, ¿no? en la calidad de las obras, en la aceptación internacional de esas obras, por supuesto, la literatura boliviana no es conocida como la argentina o como la mexicana o como de pronto la colombiana, pero yo creo que cada vez más deja de ser un interrogante, ¿no? ¿qué será esto? para ser como un lugar de una sorpresa notable, ¿no? y eso me parece que es gracias a todo este esfuerzo. Que es importante creerse el cuento, ¿no? Es que es importante invocarte, es importante creerte que sos escritor, no por la parafernalia pública ni siquiera por la publicación de los libros, sino porque es un oficio y entonces es un oficio que uno mismo para poder hacerlo tiene que querer, que invocar, que respetar, creo que eso, quererse haciendo esto, ¿no? imaginarse haciendo esto. Como la potencia de esa imaginación me parece importante, ¿no? Y desmitificar el lugar del escritor como una cosa inalcanzable que yo no sé porque los escritores tienen ese halo de como elegidos, ¿no? Todas las artes se enseñan, la música que es la más grande, ¿no? Pero sobre los escritores no se puede aprender a escribir, ¿no? Sí se puede, por supuesto que se puede, ¿no? El modo es el que haya cada quien. Entonces, como invocarse, creerse el cuento y lo segundo por supuesto leer más que escribir, leer todas las veces, leer cuanto puedas, leer y leer y leer. No sé, la palabra generación es muy hermosa, ¿no? Porque implica la voluntad de un diálogo sobre todo, ¿no? De una conversación y en ese sentido yo sí creo, como decía antes, que hay una conversación, ¿no? Que hemos decidido prestarnos los textos, conversar sobre los textos, hablar sobre lo que leemos, decirnos cosas, criticarnos y no estoy idealizando nada, ¿no? Todas las artes tienen su lado oscuro y por supuesto que bien que la tengan. Pero me gusta cuando dices una generación en ese sentido de conversación sobre los libros, más allá de los que escribimos. Eso.